qué tal amigos sean bienvenidos una vez más a este canal otro punto de vista gracias por el tiempo que se toma de poder acompañarme en estos minutos gracias por ver o escuchar este vídeo hace algunos días o dependiendo cuando vean este vídeo pues el papa francisco hizo algunas recomendaciones a los sacerdotes de no alargar mucho las homilías o la predicación el mensaje según él para no hacerlos muy aburridos para que la gente no se duerma y hay algunos sacerdotes pues que están a favor hay algunos es como todos como muchas de las decisiones que ha tomado pues el papa francisco hay algunos sacerdotes que lo apoyan y hay algunos otros que están que creo que en la mayoría de las decisiones que ha tomado el papa francisco pues están en contra de sus recomendaciones en este caso y como decía la recomendación que da en esta ocasión o que dio fue la de ser más cortos los las homilías los sermones yo bueno como yo soy evangélico no sé este y hace mucho tiempo y la última vez que yo fui pues a una misa creo que fue de niño entonces no recuerdo no sé en sí cómo son las homilías cómo son este cómo es el ritual el tiempo del mensaje del sermón no no sé cómo es lo que he visto solamente lo que he escuchado presenciado he estado en dos solamente en dos celebraciones de 15 años y al menos en estas celebraciones lo que duran en dar el mensaje por así decirlo pues son solamente que como 10 o 15 minutos lo que tarda al menos ese es el tiempo que se ha tomado el sacerdote cuando he asistido pues a este a estos eventos y lo que hace es solamente le y creo que eso es lo es siempre hace lo mismo al menos como repito al menos en estas dos en estos dos eventos que yo he estado pues lo que ha hecho es solamente leer en un pasaje de jeremías en las dos veces que he estado pues ha leído el mismo pasaje y de ahí pues da unas palabras a las quinceañeras y creo que eso es todo después pues viene el tiempo de la de las fotos y creo que en que ya es todo lo que lo que hacen al menos en los en los quince años no sé cómo sea un servicio digamos normal o regular entonces pero vamos a ver lo que vamos a ver qué es lo que dice este artículo al menos de estos sacerdotes que están estos sacerdotes dominicanos dominicanos pues que si apoyan y están de acuerdo con esta recomendación que ha hecho el papa francisco este artículo 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 lo pueden leer al menos en esta ocasión está en dominicana están en muchas partes pero en esta ocasión lo vamos a leer en la página de dominicana al día el título dice así curas dominicanos siguen recomendación del papa francisco de no hacer homilías extensas y aburridas quería bueno apenas como apenas lo estaba leído ya lo había escuchado pero apenas este me tomé el tiempo de leer al menos este artículo porque creo que uno puede aprender también algo en cuanto a la predicación en cuanto a la predicación en cómo predicar el tiempo que uno se tiene que tomar y al menos por eso es que me me llamó la atención y por eso quise hacer este video porque creo que uno puede puede aprender este al menos los que predican los que predicamos los que tenemos ese privilegio podemos aprender algo en cuanto sobre lo que dice aquí en este en este artículo por ejemplo dice el papa francisco francisco ha recomendado a los curas que no superen los 8 minutos para evitar que los fieles se duerman una de las una de las batallas una de las luchas de uno como predicador creo que es eso cómo hacer que los que los oyentes o que la que la iglesia que los hermanos que están escuchando no se duerman creo que esa es la batalla pienso yo que de todo predicador en este caso hablando pues de los que predicamos o dentro de la iglesia y el que da un discurso creo que es lo mismo el que da un discurso cualquiera que sea político o lo que sea pienso que la lucha es como 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 mantener la atención de la gente creo que ese es el principal problema que uno que uno tiene o que con lo que uno batalla cuando uno está pues en frente hablando o dando un discurso entonces dice en 2023 el papa también expresó que las homilías demasiado largas son un desastre bueno creo que eso depende y era lo que estaba mirando también aquí en el título volviendo al título dice de que homilías de no hacer homilías extensas y aburridas bueno es que eso depende el que sean yo tomé algunos tomé un diplomado un diplomado de homilética y ahí nos enseñaban ahí con el pastor Raúl Saldívar a lo mejor y lo estoy haciendo quedar mal pero con él tomé unas este un diplomado de este homilía de homilética perdón y ahí donde nos nos enseñan pues todo esto el tiempo el tiempo que tiene que durar el mensaje y cómo tratar de mantener la atención entonces aquí esto depende el que sean extensas y aburridas bueno eso depende depende del que está dando el sermón de su estilo de cómo lo hace de la información eso es subjetivo dice el papa también expresó que las homilías demasiado largas son un desastre reafirmando así su postura sobre la importancia de mantenerse de mantenerlas breves y concisas algunos sacerdotes dominicanos han respaldado esta recomendación como roberto martínez de llamasá quien reconoció en tono bocoso que sus homilías suelen ser largas pero se comprometió a tomar en consideración las palabras del papa y reducir la duración de sus sermones aquí hay algo que uno tiene que tener en mente como decía el propósito de esto y por qué lo estoy haciendo porque creo que uno puede aprender algo en cuanto a esto en cuanto a la predicación y vuelvo a repetir una de las cosas que uno tiene que tener en mente uno de los puntos que uno tiene que tener en cuenta y al menos eso fue lo que a nosotros nos enseñaron en este diplomado de homilética es el tiempo dependiendo del tiempo dependiendo de este de cuánto tiempo uno uno tiene cuánto tiempo le dan a uno si es que uno está visitando una iglesia si es que uno está de invitado o depende de la actividad que se está llevando a cabo depende del sermón va a ser el tiempo también que uno que uno se va a tomar ahora en general se supone o lo que muchos recomiendan es que duren creo que por lo menos 45 minutos o 30 minutos es lo que recomiendan para poder así mantener la atención de los oyentes de la iglesia en este caso en cuanto a los adultos por eso depende depende de la actividad depende también de las personas que están escuchando depende del público depende del mensaje va a ser también el tiempo que uno se va a tomar para los jóvenes por ejemplo creo que creo que para los jóvenes el máximo la cantidad de tiempo que ellos pueden mantener atentos o que uno puede mantener la atención de los jóvenes creo que es como 30 minutos si así va uno bajando ya con los niños pues es menos todavía entonces dependiendo de la audiencia dependiendo del público al que uno se está dirigiendo al que uno está hablando pues va a ser el tiempo también que en qué un poco hay algunos predicadores a lo mucho más son y 했던 de la audiencia la atención de su ministerio muchas veces uno no hay algunos predicadores a lo mejor que tienen la idea o que tienen esa esa idea de que tienen el sermón o mensaje tiene que durar una hora o tiene que durar más de una hora y eso no es así, o sea, no necesariamente tiene que durar una hora o no forzosamente tiene que durar una hora, como repito, algunos recomiendan que si es 45 minutos con eso está bien porque uno puede captar, puede tener la atención del público y así los oyentes van a quizás puedan retener más información o puedan aprender o puedan llevarse más de lo que uno dio, de lo que uno habló, de los puntos o del tema que uno trató entonces ellos como oyentes pueden retener a lo mejor más información si uno habla o si uno lleva un mensaje de más de una hora, sí, ahí sí a lo mejor y dependiendo también, por eso dependiendo también ya del sermón, dependiendo del mensaje dependiendo de cómo uno lo dé, va a depender si uno tiene todavía la atención o no del público y cuando uno tarda, si uno tarda más de una hora, es difícil que uno mantenga la atención de la gente por todo ese periodo de tiempo y quizás sea poca o sea menos la información que el pueblo, que la gente retenga entonces por eso es mejor hacerlo en menos de una hora esto es en cuanto al tiempo solamente algo más que dicen aquí dice Kennedy Rodríguez, párroco de la iglesia de San Antonio de Padua en Gascúe, Distrito Nacional expresó estar totalmente de acuerdo con la postura del Papa Francisco según Rodríguez, las homilías deben ser breves, precisas y concisas con una duración máxima de 10 minutos también destacó la importancia de estructurar bueno, primero esta parte donde dice las homilías deben ser breves, precisas y concisas creo que eso es una de las, al menos lo que yo he escuchado y digo, no sé cómo son o cómo sean en la iglesia católica pero por ejemplo con evangelistas o algunos pastores que he escuchado algunos predicadores que he escuchado y de hecho decía, creo que el doctor Saldívar, Raúl Saldívar decía de que, no recuerdo si el 90, 99% de los predicadores solamente dicen el tema o algunos que ni el tema dicen pero por lo menos los que dicen el tema solamente mencionan al principio pues el tema del sermón y de ahí se olvidan del tema y empiezan a hablar de cualquier otra cosa entonces se van, como dice, se van por las ramas y empiezan a hablar de todo menos del tema pero por eso dice que uno tiene que ser preciso o sea, y cómo uno puede ser preciso cómo uno puede ser conciso cómo uno puede ser breve si uno está estructurado bueno, aquí viene la otra parte vamos a ver, dice con una duración máxima de 10 minutos también destacó la importancia de estructurar correctamente el mensaje y vincularlo con la realidad de los fieles basándose en la lectura bíblica y el evangelio esto es muy importante y repito últimamente o al menos yo he escuchado muchos pastores muchos predicadores que no tienen una estructura en su sermón no tienen, como se dice se le llama el cuerpo o el esqueleto del sermón como que no tienen solamente algunos dicen el tema leen un texto y sobre ese texto se van y empiezan a hablar y hablar pero no tienen una estructura en su mensaje o sea no dan, por ejemplo una introducción que es lo que menciona más abajo aquí por ejemplo cuando uno cuando alguien tiene estructurado viene el mensaje y esa es la importancia de estructurar el mensaje de sacar el bosquejo ¿por qué? porque cuando uno tiene una estructura del mensaje cuando uno saca los puntos cuando uno saca tiene el desarrollo la conclusión es más fácil para uno guiarse y así uno mismo con esa estructura uno puede medir también el tiempo uno va tomando uno va a tener tiene que tener en mente el tiempo que uno le dan o que uno tiene para dar el mensaje pero si uno no tiene una estructura es difícil que uno este que uno respete el tiempo y esa es la importancia como decía de de tener una un bosquejo ¿por qué? porque ahí uno va va este va viendo los puntos que uno tiene que uno lleva y uno va midiendo el tiempo también pero si uno no no tiene eso si uno no tiene una guía pues va a ser difícil que uno este respete el tiempo que 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 le dan a uno muchas veces como repito muchas veces uno como pastor o como predicador uno quisiera retener o que lo que la gente se quedara todo el mensaje pero o sea hay cosas que se tienen que hacer cada uno tiene sus este sus quehaceres diarios o cualquier cosa uno no es dueño del tiempo de las personas o sea ellos la iglesia la gente va a la iglesia a escuchar el mensaje el sermón toma su tiempo a lo mejor tiene cosas que hacer pero toma su tiempo saca su tiempo para ir a la iglesia y poder escuchar un mensaje poder escuchar la palabra de Dios pero muchas veces uno como predicador quisiera tomarse ese tiempo o a lo mejor hasta desahogarse aprovechando ya que que está el pueblo la gente escuchando y simplemente querer hablar pero cuando uno cuando uno este toma muchas veces cuando uno toma más tiempo de lo debido como que uno empieza por eso la misma Biblia dice de que en la mucha palabrería no falta el pecado y cuando mucho cuando uno si uno quisiera llenar una hora muchas veces y uno no no tiene una estructura y uno no estudió o si uno no conoce del tema o si uno no investigó lo que uno va a estar diciendo solamente es muletillas o va a decir cualquier cosa ¿por qué? porque ya toda la información que uno que uno tenía a lo mejor lo terminó en una en media hora o en 40 minutos o en 20 minutos y ya el resto pues solamente es relleno entonces por eso es importante tener una estructura si uno quiere por lo menos dar un buen este un buen mensaje dice Rodríguez mencionó que muchos sacerdotes están adoptando este enfoque de discursos breves para asegurar que el mensaje llegue de manera efectiva a la feligresía algo que menciona también otro de los sacerdotes me parece dice aquí se ha resaltado la importancia de mantener los sermones cortos precisos y relevantes para captar la atención de los fieles y lograr que se involucren de manera activa en la reflexión sobre la fe la idea es que las humilías sean comunicativas lleguen al corazón de las personas pero sin volverse tediosas o inaccesibles repito no sé cómo sean las predicaciones o los mensajes en la iglesia católica pero al menos con los que con los que yo yo este a los que yo he escuchado y y sí y creo que ahí también ya depende depende de la persona por ejemplo hay algunos por ejemplo que le gusta cómo predica en este caso por ejemplo Sugel Michelén o cómo predica Miguel Núñez o cómo predica este Jesús Adrián Romero pero eso también creo que ya depende de uno como oyente el estilo el que uno le gusta creo que eso también depende de uno pero pero uno como predicador creo que tiene también tiene que buscar las herramientas para poder ser más atractivos los mensajes o para poder usar los medios que uno tenga o que sean necesarios para poder captar y mantener la atención de las personas creo que eso también es responsabilidad de uno como como predicador el buscar las herramientas y hacer las predicaciones más didácticas para tratar de involucrar también a los que bueno dependiendo también del sermón qué tipo de sermón sea es donde así uno puede interactuar también con la con la con la iglesia dice la licenciada en comunicación social Karina Jiménez con más de 10 años de experiencia en periodismo de entretenimiento destaca la importancia de que las homilías sean efectivas y lleguen de manera clara a los fieles esto es importante lo que esta bueno ella es periodista sabe creo que como se debe de hacer un discurso dice señala que los sacerdotes deben centrarse en transmitir un mensaje claro estructurado en una intro aquí aquí es donde ella es bueno ella sabe como ella es periodista creo que ella sabe cómo se elabora un discurso y esto es lo que a nosotros nos enseñaron en el diplomado de homilética el cómo estructurar el sermón y aquí y ahí es donde entra la introducción el desarrollo la introducción para poder llamar la atención y poder presentar el mensaje el desarrollo donde están los puntos que uno va a tratar y el cierre o la conclusión esas son las partes de un sermón de un bosquejo eso es es importante que uno tenga en mente eso porque eso nos va a ayudar a uno como predicador a no perderse en el mensaje a no a no desviarse del mensaje a controlar el tiempo si uno sabe cómo estructurar un mensaje creo que eso nos va a servir mucho a uno como predicador para poder también mantener la atención de los oyentes dice estructurado en una introducción desarrollo y cierre enfocándose en la palabra de Dios para ello se recomienda que las homilías no superen los ocho minutos de duración bueno eso como decía depende al menos esta es la sugerencia que da el papa francisco para los sacerdotes pero dentro de las iglesias evangélicas protestantes pues es es diferente aunque esto pues nos sirve como decía nos sirve a uno como predicador tenerlo en mente dice la importancia de mantener los sermones breves concisos y centrados en la palabra de Dios resalta la necesidad de llegar de manera efectiva y clara a los fieles evitando que se tornen monótonos o poco atractivos la implementación de discursos breves y estructurados se presenta como una forma eficaz de asegurar que el mensaje llegue de manera efectiva a la comunidad religiosa y fomente la reflexión y participación activa en la fe bueno esta es la recomendación que da el Papa Francisco a los sacerdotes en cuanto a las homilías en cuanto a los sermones para que no no se para que los oyentes para que el pueblo no se duerma y como repito esto es algo que también creo que le sirve pues no que uno tome esta esta recomendación de 8 minutos pero si por lo menos algunos puntos que que mencioné aquí creo que es bueno tenerlos en mente uno como predicador y poder así mantener la atención de los de la audiencia para que ellos tampoco se duerman bueno que de hecho y hablando de dormirse hay un vídeo que hice que está aquí en el canal también donde donde hablamos de por qué uno se duerme porque la gente se duerme porque los hermanos se duermen en la iglesia será que habrá un demonio hay un espíritu o qué es lo que pasa bueno espero que este vídeo les haya gustado les haya servido y nos vemos en el próximo